Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, más sabrosito Vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lévanlo! ¡Apírate! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Diosa y mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no voy a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Baila, súbalo, súbalo, súbalo! Para bailar Cha, 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 para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha, 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 para bailar Rumba pa' gozar, para bailar ¡Apriega! La noche comenzando y el whisky calentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar!